¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viene carga! ¡Que diga así! ¡Carga, cuidado! ¡Suscríbete al canal! 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 Pero eso es habitual. Bombas, 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 venga. Haced bien y te pide, tío. Focuseas bombas, no muráis, sacad bien todo y... Está muy bajo. ¿Hay red? No hay red y no hay red. Artillería, 5, 5, artillería. Sí, ya lo sé, ¿qué pasa? Tranquilo, tranquilo. Murkus, cae fuego del cielo, Murkus, Murkus. Tranquilo, Murkus. Burning y Quicks, venga, vamos. Tocuseas bombas. Tiro la M. Si explota algo, avisarme. Cuidate, Hilton, que te mato. Bueno, yo voy a meter la gente. Burning y Quicks en todo el fuego que hay al fondo de la entrada. En la entrada hace falta de PS, tío. Yo cojo el boss. En la entrada hace falta de PS en las bombas. Limpiar las bombas. Limpiar las bombas. Todos los DPS en bombas. Lo tengo, ¿vale? Vale, ya está. Se renforce de irla bajando. Viene barraje dentro de poco. Saldremos hacia amarillo, si os podéis colocar hacia el otro lado mejor. Atentos al barraje, salid de la cara, fuera de la cara, fuera de la carta. Estoy muerto. No. Las bombas, las bombas, las bombas, las bombas. Todo el mundo en bombas. Todo el mundo en bombas. Tanto. Hay una bomba en la entrada y está full, ¿eh? Bombas, bombas, bombas. 1% tío. Bombas, bombas, bombas. Bombas, bombas. Bombas, bombas, bombas. Bombas, bombas. Bombas, bombas. Bombas, bombas. Bombas, bombas.